Yo diría que estoy muy metido. Nuevamente abuelito, el pasado 30 de junio nació Tessa, fruto del amor entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo. El tercer hijo de Eugenio acaba de ser padre y la familia Derbez fue a visitarlo al hospital para recibir esta noticia. La pareja anunció su embarazo a finales de enero mediante redes sociales. Por supuesto, el abuelo más querido de todo México lo publicó en sus historias de Instagram para homenajear la llegada de un nuevo miembro a la familia. Pero esta no sería la primera vez que Eugenio sería abuelo. Recordemos que su hija mayor, Aislin Derbez, fue quien le otorgó el título de abuelito mucho antes, con el nacimiento de Kai, hija de Aislin y Mauricio Ockman. Aunque la noticia de su segunda nieta le haya dado una inmensa alegría, Derbez admitió que le molesta un poco el título de abuelo. Pues en una entrevista para el programa Despierta América se mostró muy serio y molesto cuando lo llaman abuelito. Yo no estoy feliz de que voy a ser abuelo. ¿Cómo que no estás? O sea, bueno, estoy feliz por José Eduardo y todo y todo, pero me van a empezar a bulear. Con que hay el abuelo, el abuelito. ¿Me veo como abuelo? ¿Tú estás contenta de que vas a ser abuela? Además, declaró el protagonista de la película No se aceptan devoluciones, lo que ocasionó muchas controversias entre los internautas de internet luego de ver el video, pues creen que Eugenio debió de reaccionar de una mejor manera. Por otro lado, su actual pareja, Alessandra Rosaldo, dijo que ella no será abuela, sino es la esposa del abuelo. Se autodenominó abuela de cariño. ¿Tú estás como una abuelita de cariño? No, ¿Alessandra? Dentro de toda esta celebración de la llegada de la nueva bebé, Eugenio se reencontró con su exesposa y madre de su hijo José en el hospital, Victoria Rujo. Pero no solo con ella, sino también con Omar Fayad, actual pareja de Victoria. Al parecer, Eugenio y Victoria llevan una relación tan buena que se dejaron ver juntos en una foto que publicó Aislin en sus historias de Instagram. Omar también fue participe de esta celebración y aunque no los vimos juntos en fotos, Omar declaró que saludó muy amablemente a Derbez, felicitándole y diciéndole somos abuelos. Felicidades abuelo, pues ya somos abuelos, pues sí, ya somos abuelos. Vaya que la familia Derbez crece cada vez más. Esperemos que el abuelito ya no sea tan enojón y reconozca lo que es, un abuelito. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿te pareció bien la reacción de Eugenio cuando dijo que no le gusta ser llamado abuelo? ¿Será que aún se siente un chavo? ¿A quién se parece más Tessa? No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más reciente en México. Hasta la próxima.